¿Cuáles serían las estrategias de usar acá en la provincia de Esmeraldas, teniendo en cuenta que la ciudadanía no quiere vacunarse prácticamente? Sí, eso estuvimos conversando en la mañana. Básicamente necesitamos educomunicación, necesitamos que los medios de comunicación social nos ayuden con publicidad sobre la vacuna y sobre los efectos beneficiosos, más que riesgosos. Realmente el riesgo-beneficio hay que valorar en cuanto al proceso de vacunación. Siempre será superior el beneficio. ¿Qué preferiría usted, enfermarse de COVID o que le dé una leve fiebre? Yo digo que me dé tal vez una leve fiebre en un bajo porcentaje y que esté ya inmunizado y cubierto para el COVID. ¿Cuál es la posibilidad de realizar brigadas hasta los diferentes puntos rurales? Se han estado realizando brigadas y barridos en las partes rurales, sin embargo en la parte rural de la población es un poco más complicado por temas educacionales. La gente está a veces mal informada y piensa que la vacuna le va a matar o le va a hacer daño o que le van a poner un chip. Que son mitos realmente que se han creado, no en el país, sino mitos extranjeros. Que se le pega la cuchara, que me voy a morir, que me van a poner un chip, que me van a transformar en zombie. ¿Qué novedades se han podido contratar aquí en Esmeralda? Bueno, aquí en Esmeralda realmente hasta hace una semana teníamos bajas coberturas. En la última semana se han aumentado en la población objetivo el 10% de coberturas, pero todavía nos falta un poco. Nos falta un poco y en eso venimos a verificar y a trabajar básicamente para llegar al objetivo de los grupos. Los grupos poblacionales objetivos de la primera fase que eran mayores de 65 años. En la provincia ya estamos alrededor del 61% inmunizados, pero el objetivo es lograr el 71%. Todavía nos queda una brecha del 10% que esperamos cubrir en estos días. Tiene que abrir un poco más el campo de acción, efectos de que el que se quiera vacunar lo haga. Eso anunció incluso el propio presidente de la República. Por el momento no, porque eso crearía un poco de desorden y aglomeraciones. Entonces básicamente se vacuna en cuanto a disponibilidad de vacunas, obviamente. Vacunas sí hay, pero también necesitamos ir en orden para evitar aglomeraciones y evitar contagios. Este sistema del vacunómetro, ¿qué se podría decir con respecto a este sistema? ¿Es en tiempo real? Realmente es en tiempo real hasta cierto punto. Tiene un desfase de hasta 48 horas, pero realmente los datos son certeros. En Esmeralda los medios estamos dispuestos a colaborar con esta campaña. Hay un problema, dependemos de todo el nacional. Hasta para qué hable un director de salud, tiene que dependernos de allá. Y uno va a la oficina y no hay. ¿Es necesario también que se nombre a los responsables o a los nuevos responsables aquí en Esmeralda? Negativo. Todos los directores distritales de la zona, gerentes de hospitales, tienen la disposición de hablar con los medios. Realmente no hay ningún impedimento ni atadura para que no hablen. No sucede eso. Por eso yo ya vine a zona realmente y yo ya he conversado con los directores distritales, tuve una conversación un poco extensa por Zoom el día viernes y obviamente se les manifestó que necesitamos que entren a medios porque los medios van a ayudar mucho a la información de la comunidad. Si no informamos, la gente no va a saber. O sea, la gente se deja llevar por mitos y no sabe la realidad de la situación. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que va a realizar el día de hoy? No sé si también va a pasar por el hospital. ¿Por dónde? ¿Por dónde, por el hospital? Bueno, por el hospital. Hace una semana y media ya realizamos una intervención. Un equipo de la zonal está revisando los compromisos que se quedó. Obviamente tenemos que revisar eso y tomar medidas correctivas respecto a los compromisos que se quedó. En cuanto a la plana de contagios, ¿cómo se encuentra la provincia de Esmeralda hasta el momento? Realmente ha disminuido. Sin embargo, tenemos que hacer un barrido. Vamos a empezar una nueva campaña de hisopados. La semana anterior, la GIZ nos donó 14 mil viales que se van a repartir en la zona. Obviamente necesitamos hacer más pruebas. Se van a procesar en Yachay gratuitamente alrededor de 500 pruebas diarias para la zona. Y eso también tenemos colaboración del municipio en logística para tamizar, obviamente, las personas que están asintomáticas. Que también es importante ver cómo está la situación del COVID en la provincia. ¿Para las cuatro provincias, doctor Pablo Pérez? ¿Para las cuatro provincias de la zona doble? Sí. ¿Ya hay? Para los cuatro. Algo que me iba a preguntar con respecto también a este tema. En varias provincias del país ya se está dando a conocer los resultados que está obteniendo la vacuna. Sobre todo que ya no es, por ejemplo, en Quito ya hay un centro hospitalario que ya no tiene contagios de COVID-19 o ha embajado. ¿Esto quiere decir que la vacuna está funcionando? Realmente ha funcionado la vacuna y ha funcionado a las medidas que se tomó como gobierno. Realmente el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad deben mantenerse a pesar de uno estar vacunado. No significa que debemos sacarnos la mascarilla porque realmente es un virus y el virus se acomoda a las vacunas. Mientras no estemos la mayor parte de la población vacunada, obviamente debemos seguir cuidándonos. ¿Qué sectores estratégicos se van a continuar en los próximos 15 días con el programa de vacunación? A ver, los sectores estratégicos están claramente identificados. Son los trabajadores del agua potable, los de electricidad, CENEL, petroleros. Básicamente son esos los que se han identificado y obviamente el sector turístico también se va a vacunar y los transportistas también. ¿Tiene fecha? Eso depende mucho del director distrital que debe coordinar y debe hacerse por grupos de conglomerados. Es decir, un día se vacunará a todos los de Petroecuador. Nos complace sobre todo tener casi a un esmeraldeño, digamos, que conoce la problemática en salud en Esmeralda, el hospital del Finatorre y cuántos y otros problemas que hay. Nos referimos del centro de la ciudad. Realmente el hospital del Finatorre de Concha sí hay un plan para el mantenimiento de eso que está en proceso, en marcha. Obviamente hay que buscar la manera más correcta de hacerlo y obviamente que cumplan los objetivos que es de atender a la población. Hay un dinero que es para el mantenimiento de toda la primera planta que está en proceso de desjudicación, pero obviamente hay que hacerlo bien hecho para el beneficio de la población. Pero se lo va a hacer, ¿no? Sí. El dinero está, hay que hacerlo. Muchas gracias. Ha sido el director zonal de Salud.